¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará, pará, tenés que ser... No, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó con Tomás? Manuel, ¿qué pasó con Tomás? Manuel, ¿qué pasó con Tomás? ¿Qué pasó con Tomás? Yo lamento seré el portador de esta mala noticia. ¿De qué? De que están ahí adentro. ¿Y? No los podemos sacar. ¿Pero cómo no los podemos sacar? ¡No, esperá! ¡No me van a poder sacar! ¡No me van a poder sacar! ¡No hay! ¡No me van a poder sacar! ¡No me van a poder sacar! Lo único que nos queda ahora es pedirle a Dios que podamos sacar los cuerpos de ahí. No, no. Tomás y Manuel van a salir caminando de ahí adentro. Pero, María... ¡Pero nada! ¡Van a salir vivos porque tienen que estar vivos! ¡Torre! ¡Pará, pará! ¡María! ¿Qué están haciendo sentados? ¿Por qué no están trabajando? No se puede hacer nada, señora. No hay esperanzas ya. Yo sí tengo esperanzas. Y yo los voy a sacar de ahí adentro. ¡Tomás! ¡Manuel! ¡Tomás, Manuel, resistan! ¿Qué haces? ¡Se está lastimando toda! No me interesa, yo los voy a sacar de ahí adentro vivos. Tomás, Manuel, resistan. ¡Nos entreguen! ¡Los voy a sacar vivos! ¡Vamos, muchachos! ¡Que el Manuel y los Tomás no están esperando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, dame! ¡Tomás, ¿me escuchás? ¡Hijas! ¡No me importa! Tomás, ¡me asuda! ¡Aquí, cuidado! ¡Aguanten! ¡Nos entreguen! ¡Aquí, cuidado! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Ya basta! ¡Se acabó! ¡Se terminó! ¡No, no se acabó nada! ¡Vamos, sigan! ¡Sigan bien! ¡Vamos, sigan! ¡Sigan con vida! ¡Ay, no me voy a ir! ¡No me voy a ir de acá! ¡No me voy a ir de acá! ¡No me quiero ir! ¡Por favor, que te das cuenta que no hay tiempo! ¡No hay más tiempo! ¡No me pasa nada! ¡Lo vamos a sacar con vida! ¡No quiero calmantes! ¡Lo único que quiero es que salgan con vida! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! Yo sé que puede parecer una locura. Pero yo siento que están con vida. Tienen que salir con vida. Podría resistirlo a ver dónde. ¡Ya, un poco de tiempo! ¡Vamos! Tienes que ser fuerte, María. Tienes que ser fuerte. Anda yendo. Pero me quiero quedar con vos. Y yo quiero estar sola. Necesito estar sola. Virgencita. Te pido un último milagro. Me has ayudado a salir de un infierno. A encontrar este lugar. A encontrar un gran amor. Te pido por Manuel y por Tomás. Devolvémelos con vida. No podría vivir sin ellos. No. Es un último milagro, por favor, Virgencita. Por favor. ¡Mano! ¡Solido! ¡Eso es mío! Gracias, padre. Gracias, padre. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que está vivo! ¡Dale! ¡Sandra! ¡Sandra! ¡Están vivos, hija! ¿Cómo? ¡Están vivos, mirá! ¡Ay, Tomás! ¡No lo puedo creer! Tomás, estás vivo. ¡No lo puedo creer! ¡Es un milagro! ¡Ay, mi amor! ¡Mire! ¡Ahí están! ¡Mi vida! ¿Qué hace esa mujer? ¿Qué hace María? Transmitiendo en directo, mostrándole este techo.